Muchísimas gracias Albert, por fin llegó el calorcito. Entre otras cosas, estudios han demostrado que hay marcadas diferencias entre niñas y niños. En estos tiempos donde cada día se busca más de la equidad y la igualdad de géneros, es labor de nosotros como padres analizar qué errores estamos cometiendo a la hora de criar a nuestros hijos varones. Conversamos con la educadora sexual Elaine Feliz, quien nos comparte su interesante punto de vista. Damos a un varón, ¿cuántas novias tienes? Cuando le decimos a un varón, los niños no lloran, levántate, que tú eres un hombre, tú eres un macho, estamos promoviendo un sistema que a él le hace daño porque él es un humano y necesita canalizar sus emociones con llanto porque si le duele lo natural es que llore. No existe diferencia en la necesidad humana de derramar lágrimas, hay que permitirles a nuestros varones experimentar sus sentimientos. Los hombres están siendo víctimas porque no pueden decir que están tristes, que tienen miedo, solamente pueden canalizar sus emociones a través de la ira, eso es lo único que la sociedad le permite. Los papás marcan el camino a la equidad. Cuando papá comienza a fregar, cuando papá le dice a mamá yo te voy a hacer un masajito, descansa. Cuando papá busca a los niños al colegio y los lleva al pediatra y asume el rol de crianza, desde la equidad comienza a enseñarles tanto a hembras como a varones cómo promovemos un ambiente de paz. Estudios han demostrado que las niñas tienen más habilidad para memorizar, para la destreza manual y el pensamiento rápido, mientras que los varones poseen más destrezas espaciales, formar patrones o series, pero esto no significa que no pueda haber equidad. Lo primero es no hablar de sexo débil ni sexo fuerte, eso es lo más importante, y sobre todo enseñar a los varones que ambos tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Cuando le decimos a un niño, tú pateas como niña, tú hablas como una niña, nos estamos diciendo que las cosas de niña son malas y luego queremos que respete a la niña. Permitamos que nuestros varones le den rienda suelta a su imaginación, creatividad y energía, que tengan oportunidades de brincar, explorar, gritar con libertad y sin miedo a ser juzgados o etiquetados. Los patrones paternos y las conductas aprendidas marcarán la vida de nuestros hijos. Mantenerlos alejados de la violencia, las drogas, el alcohol y los comportamientos negativos depende en gran parte de nuestro ejemplo. Seguimos ahora contigo, Giselle. Me encanta, muchas gracias Patricia. Gracias Patricia.